Rusia se vuelve una pesadilla para la OTAN y Estados Unidos. Ya han sido puestos en funcionamiento los sistemas E-MAS S-500 para la Fuerza Aeroespacial de la Federación Rusa. Rusia desplegará casas MiG en la frontera con Crimea. Francia refuta la salida de la OTAN. La flota de la OTAN cayó en la trampa de la flota del norte rusa en el Mar Negro. Donald Trump demandó a su sobrina Mary y a The New York Times. Ya les contamos todos los detalles, los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y nos acompañen en el desarrollo informativo. Quédate conectado con las noticias del día. Hola que tal amigos de noticias de última hora. Vamos a arrancar con este nuevo tema para hoy. Rusia le muestra los dientes a Occidente en las últimas horas. Y esto se ha convertido en su tormento, de manera literal. Porque la Federación Rusa ya ha puesto en funcionamiento el nuevo sistema de misiles conocido como los S-500. Un dato sobre estos equipos sofisticados es que los S-500 tienen una característica especial. Y tienen un poderío supersónico y pueden encontrar hasta 10 objetivos al mismo tiempo. Tiene también la particularidad de que también sirve, aparte de la defensa, sirve para atacar aviones de quinta generación, misiles interbalísticos. Y se resalta que puede alcanzar misiles internacionales hipersónicos. Y este sería el primer sistema de misiles supersónicos que existe en el planeta. Pero también sabemos que los Estados Unidos como superpotencia también está trabajando duro para poder encontrar nuevas armas. Y poder estar a la altura de los nuevos desafíos armamentísticos que quiere Rusia mostrarle al mundo. Los misiles S-500 compiten actualmente con los Patriot, que son los multiusos. Pero algunas características del S-500 los hacen superiores a los norteamericanos. Los S-500 están solo disponibles por ahora para la Federación Rusa. Y su comercialización se tiene tentativamente prevista para el 2025. Para los expertos militares con este nuevo sistema de misiles S-500, Rusia se vuelve a poner a la vanguardia. Y sin lugar a dudas, no son fáciles de vencer. Y esto pone a pensar más estratégicamente y militarmente a Estados Unidos y la OTAN de querer dar un paso en buscar un conflicto en el Mar Negro. Y es que amigos, siguiendo el contexto de las noticias, el diario Hispan TV titula lo siguiente. Que esto es lo que está pasando y señalan como una pesadilla para los Estados Unidos y Rusia. Las completas pruebas del sistema estatal de misiles S-500 promete. Y también este diario señala que ha comenzado la entrega y puesta en funcionamiento del sistema al gobierno ruso. El ministro Borisov confirmó que la entrega de este nuevo sistema de misiles se ha realizado al ejército de la Federación Rusa. Y afirma que este pertenece a una nueva generación de misiles tierra-aire. Y también asegura el ministro ruso que este sistema S-500 tiene un alcance de 600 kilómetros y abate misiles balísticos internacionales, misiles de crucero hipersónicos, aviones y helicópteros de última generación. Y también asegura el funcionario ruso que este sistema de misiles S-500 se convierte en el primer sistema de defensa espacial. Y aseguran que estos serían lanzados en las provocaciones próximas de la OTAN en el Mar Negro. La advertencia la han lanzado hace pocas horas. Y esto tiene temblando a la flota de la OTAN. De otro lado, se han desplegado temporalmente 24 casas MiG-29 en Crimea. Esto lo titula el diario Avia.pro. En los próximos días, Rusia tiene la intención, la misión de transferir todo un regimiento, una operación a gran escala de aviones de combate de casas MiG-29 a Crimea. En la nota que está estipulada en la agencia de noticias Avia.pro, habla sobre los aviones de combate basados en portaaviones que según se afirma, estarán en la península durante varios meses y también se sabe que los casas se desplegarán en el complejo de entrenamiento de pruebas de tierra NICTA. Aproximadamente en la tercera década de septiembre, el 279 OKIAV de los aviones Sub-33 y Sub-25 UTG regresarán al aeródromo de la base de la flota del norte y será reemplazado por los OKIAV número 100 en aviones MiG-29, cita la agencia de noticias rusa TASS. Como parte de este despliegue, los aviones de combate MiG-29 en Crimea se van a planear en las próximas horas que se van a realizar capacitaciones. Se habla también capacitar a los pilotos para que trabajen con la aviación basada en portaaviones como parte de un portaaviones. Y esto es más que relevante, ya que se habla que en un futuro cercano se podría completar un trabajo relacionado con la reparación y modernización del portaaviones pesado ruso, el almirante Kutnesov, a lo que garantizará la preparación de los aviones basados en portaaviones para cumplir con las tareas asignadas. Seguimos avanzando con más información. Se conoce en las últimas horas la fecha de un probable lanzamiento de la prueba del misil balístico intercontinental pesado ruso, el Sarmat. El último misil balístico intercontinental, el pesado Sarmat de Rusia, se podría lanzar desde el cosmódromo de Plesket el 29 de septiembre y el 1 de octubre. Prueba de ello se habla de las rutas cerradas a lo largo de los cuales se suelen lanzar los misiles balísticos intercontinentales. Además, se supo que ante las pruebas del nuevo misil balístico intercontinental ruso, estarían programadas para la tercera década del 2021. Según el diario Telegrama Sobshensko, Perno Militar ha informado que el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales desde Plesket en el campo de batalla de Kamszakta está programado para el periodo comprendido entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre. La notificación en los campos debe caer bajo los pasos. Sugiere algo similar al MIT y bastante tradicional, es decir, según el diario, no Sirena M sino Topol M o algunos de los Char Haspen. Aunque lo sabemos sobre la Sirena M y su programa de pruebas, sin embargo, altos funcionarios del Kremlin han prometido en repetidas ocasiones comenzarán las pruebas del vuelo de Sarmat en el tercer trimestre de este año, por lo que, a pesar de la caída de los campos de configuración, todavía se tienen las posibilidades de iniciarlo del 15 al 28, informó Telegram Sobshensko, Perno Militar. Estaría previsto que el país adopte el nuevo misil balístico intercontinental ruso pesado Sarmat. El próximo año, por el momento, la construcción de la infraestructura estaría en marcha para que el cohete entre en servicio de combate al ejército ruso. La ministra de la Defensa de Francia estalla y rechaza la salida de la OTAN pese a su diálogo político inexistente. Aquí, mucha atención, el miércoles, la ministra de la Defensa de Francia, Florence Parly, habló ante el Senado del país al comentar el estado de las relaciones entre los socios de la alianza Parly, las cuales calificó como un diálogo político inexistente como uno de los principales puntos de tensión. Resalta las acciones de Turquía en el Mediterráneo, la precipitada salida de Afganistán y la cancelación del contrato de construcción de los submarinos franceses. Tras afirmar que la razón de ser de la OTAN no es el enfrentamiento con China, es la seguridad transatlántica, la ministra agregó que esta lógica de que los aliados hayan decidido la iniciativa nuestra y de Alemania de iniciar una revisión en el concepto estratégico de lo que significa la alianza para el continente europeo. Tras afirmar que la razón de ser de la OTAN no es el enfrentamiento con China, más bien la seguridad transatlántica, la ministra agregó en esta lógica que los aliados han decidido a iniciativa nuestra y de Alemania iniciar una revisión del concepto estratégico de lo que significa la alianza para el continente europeo. En las últimas horas, mucha atención porque la Fuerza Aérea de Norteamérica tiene actualmente en producción 5 prototipos de bombarderos furtivos B-21. Se habla que están llamados a reemplazar la flota de aviones de largo alcance B-52 y B-2. Según mucha atención, se ha conocido a través de medios internacionales que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos está al menos construyendo 5 bombarderos sigilosos pesados Northrop Grumman B-21 Raider en su etapa de ensamblaje final. Se habla que estas aeronaves de tipo en construcción fueron las que se dieron a conocer anteriormente y se habla en la Conferencia Espacial y Cibernética de la Asociación de la Fuerza Aérea. El secretario de la aviación militar estadounidense Frank Kendall confirmó que hay un total de 5 riders que están siendo ensamblados en una planta de Northrop. Ahora se están fabricando 5 prototipos de aviones de la línea de producción de los B-21 en la planta 42 de la Fuerza Aérea de Palmdale, California, señaló Kendall al destacar el progreso de la implementación del proyecto citado por Defend News. El primer vuelo de este avanzado bombardero de largo alcance está programado para el 2022, más, sin embargo, no se ha dado a conocer cuán cerca Northrop Grumman está de terminar la construcción de este primer B-21, cuyo aspecto definitivo tampoco se ha dado a conocer públicamente. La Fuerza Aérea Norteamericana ha comprado al menos 100 B-21 que comenzarían a comercializarse a mediados de esta década. Las recreaciones artísticas de la aeronave que fueron dadas a conocer apuntan a que el B-21 ha sido concebido mediante una configuración de ala volante, un enfoque que busca reducir significativamente la llamada sección equivalente de radar y esto es que su visibilidad en radars enemigos ya tendría una forma muy similar a la del bombardero furtivo de generación anterior, el B-52 Spirit, también desarrollado por Northrop. Una vez que adquieran, el B-21 reemplazaría gradualmente a los bombarderos B-52 Status Fortress y a los bombarderos furtivos B-52 Spirit, que son hasta la fecha las aeronave más complejas del mundo y las más caras de mantener. En las últimas horas Rusia dio a conocer una noticia que no le puede gustar mucho a Ucrania y a la OTAN durante los ejercicios conjuntos. El primer día del inicio de los ejercicios militares ucranianos, junto con las fuerzas de la OTAN en las aguas del Mar Negro y en el territorio de Ucrania, en Kiev, la Alianza del Atlántico Norte, se enfrentaron a los primeros problemas con Rusia. Les ponemos en contexto. Al final del día resultó que, en el contexto de los intentos de la OTAN y de Ucrania de resolver estas arremetidas en territorio ruso, la parte rusa envió alrededor de docenas de barcos y submarinos a las aguas del Mar Negro y les puso la trampa, lo que naturalmente hizo que la OTAN hiciera algunos ajustes a sus acciones en el Mar Negro y también Ucrania durante los ejercicios militares. Rusia atrapó a Ucrania y la OTAN los encerró en su propia trampa y ahora Ucrania no solamente puede realizar maniobras provocadoras contra Rusia, sino que también tendrá que tener cuidado con las posibles acciones de Rusia en el Mar Negro. Fueron aproximadamente 20 barcos de superficie y de apoyo de la flota del Mar Negro que hicieron a la mar desde sus bases en Sebastopol y Noborosigich para realizar ejercicios conjuntos con cohetes y fuego de artillería. Las tripulaciones de los barcos realizarán disparos de cohetes y artillería como parte de diversos grupos tácticos. Se ha informado, en el área de los ejercicios militares rusos aún se desconoce, sin embargo, los datos oficiales o no oficiales de encontrarse en el sureste de Crimea. Esta es una área muy probable para ejercicios conjuntos entre Ucrania y la OTAN. Vamos a cerrar esta información al expresidente de los norteamericanos, Donald Trump. Este martes fue noticia porque se ha dado a conocer que ha emitido una demanda contra su sobrina Mary Trump y el periódico norteamericano, estamos hablando de The New York Times, porque supuestamente hay un complot insidioso para obtener sus declaraciones de impuestos en el marco de lo que es la investigación sobre las finanzas premiadas con el Pulitzer. La demanda, que se estiman unos 100 millones de dólares por los daños causados al expresidente, fue presentada en el condado de Dushes, en el estado de Nueva York. La denuncia también enfatiza que los reporteros del diario The New York Times, Susan Craig, David Barstow y Ruth Buehner, llevaron a cabo una gran cruzada para obtener expedientes tributarios confidenciales de Donald J. Trump y culpa a los acusados de estar motivando una vendita personal y un complot para obtener documentos confidenciales y sensibles, utilizados como medio para legitimar sus trabajos publicados. La investigación del The New York Times, recordemos que fue en el 2019, con el Pulitzer y cuenta cómo hizo una fortuna el ex promotor inmobiliario y donde cuenta cómo hizo la fortuna el expresidente o conocido como ex promotor inmobiliario. El diario también asegura que Trump siempre ha afirmado que es un hombre hecho a sí mismo que recibió de su padre durante varios años el equivalente de 413 millones de dólares que le habían sido transferidos a través de una empresa. El artículo dio lugar a la apertura de una investigación por parte de las autoridades fiscales del estado de Nueva York. Además, en agosto, la Secretaría de Justicia también le pidió al Tesoro las declaraciones de impuestos del expresidente norteamericano de los seis años anteriores antes de llegar al poder, reclamadas por una comisión de la Cámara de Representantes. Por su parte, Mary Trump reveló que había sido la principal fuente de la investigación del diario en un libro suyo publicado en 2020. Su padre, el hermano mayor de Donald Trump, Fred Trump, falleció en 1981 a los 42 años y la demanda de Donald Trump afirma que los periodistas del New York Times persiguieron sin descanso a su sobrina Mary Trump y la convencieron para que sacara los documentos del despacho del abogado y se los entregara al Times. La denuncia también está considerando que Mary Trump saltó el acuerdo de divulgación firmado en 2001 después de que se zangara la sucesión del padre de Donald Trump, Fred Trump, según lo está resaltando el periódico AFP. Llegamos a la parte final de las noticias. A ustedes muy amables y muchísimas gracias. Dios los bendiga. Los invitamos a que si son nuevos se suscriban al canal, nos dejen su comentario en la cajita de respuestas, se suscriban y activen la campanita roja de notificaciones para que sean los primeros en informarse cada vez que estemos subiendo el contenido a nuestro canal. Recuerde, déjanos su comentario, todos los días lo leemos y son importantísimos para nosotros y para la cobertura del canal. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias.